Barabara, barabara Para eso siempre, cuando tú estás aquí a saber si algo es rico, siempre encontrarte un gordito Ahí sí que esto lo va a ver entre gorditos y dragones De comida dragones, claro que sí Vamos Bueno amigos, estamos con una experta aquí del tema Nos encontramos con Monserrat Sí Correcto, muy bien A veces Daniela, a veces Monserrat ¿Verdad? A veces en las dos La semana pasada venimos y estamos investigando las salsas y todo lo que hay aquí en la Escuela de Cuernavaca Y nos llamó mucho la atención que preparan una maruchan con el caldito de los esquites Y bueno, ya hubo un preparado especial Entonces lo que queremos hacer en este video es ¿Nos puedes ir platicando de dónde viene la idea? ¿Cómo surge? La maruchan, esquite se prepara Entonces la maruchan va cocida con el caldito del esquite o el bote Ya que está cocida se va a hacer un tazón de 40 y medio litro Ok Si se le ha hecho esquite, mayonesa, queso y queso amarillo A mí me gusta mucho venir aquí Porque aparte he visto que hacen los esquites asados pero con mantequilla Si, son estos de hecho, son fritos en mantequilla Sí, es cierto, fritos en mantequilla Y aparte menos no es por nada Pero yo una vez me confundí pensando que esto era queso Hasta que me dijeron, es mantequilla Y yo de todo, pues estaban muy deliciosos Yo elegí una maruchan de habanero Ahí también la opción de piqui Habanero me parece mejor opción Así es que ya va a comenzar aquí nuestra amiga prepararse Y bueno amigos, ya la están preparando la maruchan Ya se está cociendo la maruchan con el caldito del esquite Pero yo tengo una duda ¿Cuánto tiempo tarda en que ya quede bien cocida la marucha? Pues normalmente tarda como... Barabara, barabara, pase por su pelote En los cuatro minutos ya queda listo Y bueno, en preparar todo lo demás ¿Cuánto tiempo tarda en que entregar una maruchan esquite? En nomás cuatro minutos En lo que ya está la maruchan es rápido Ya todo rápido, por favor Eso nos está haciendo balaboca, la verdad es que esta maruchan Estoy seguro que va a estar buenísima con el sazón de los esquites Los caminchidos y con la maruchan que también está bien rica Barabara, barabara Mira, está buena de la mordida Le voy a echar un poquito de chilitos para que pongamos más diferentes ¿Qué tal? miren yo le voy a echar este puto jugote, la verdad es que si me gusta el puto jugote si la verdad es que si se me esta haciendo agua a la boca yo le voy a echarle un poquito de morita para que pique chido a mi que me gusta que pique oigan le quiero echar a valentina yo no te dije valentina pero aquí hay salsa de suerte yo no te dije valentina yo la probaré como se llaman esas hierbas de paso a hierbas ah si yo conocí a una persona que caminaba sus pasos eran muy largos eh pasote amigos ya esta aqui mi desquite con marucha se me esta haciendo agua a la boca amigos bueno amigos ya llegamos al final de este episodio ya nos prepararon aqui la marucha en desquite la verdad es que estan bien buenas como lo pueden ver aqui si queda bastante chido con todo el sazón miren que esta el bajador ahí es Dani eh cobrando y haciendo video que vean y ademas tiene mucha razon que estan muy ricos si son recomendables esto es para un free comidas y dragones compártanlos y bueno nos vemos en el siguiente episodio si bye 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 ¡Gracias!